Capítulo 20 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Capítulo 21 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acap, rey de Samaria. Y Acap habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que ésta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acap, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acap a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré la viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acap, y las siguió con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acap, Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acap, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acap dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acap, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Baasa, hijo de Aías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acap fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acap, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando a cabo yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acap se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mar en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.